De ese monto, 356.708 millones de pesos se aplicarán a gastos corrientes y 98.019 a gastos de capital. Los restantes 76.119 millones se destinarán a cubrir la amortización de la deuda pública, tanto interna como externa. En la comunicación que acompañó el proyecto, el presidente Danilo Medina insta a los legisladores a ponderar y aprobar la iniciativa antes de que concluya el año. El presupuesto fue entregado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, y el director de presupuesto, Luis Reyes. En el mismo se recogen obviamente todas las expectativas que las diversas instituciones del Estado Dominicano tienen en las partidas que han sido consignadas en la misma. Para su conocimiento deben ser suficientemente ágil. Cuestión esta que permita que sea conocida por las ambas cámaras en el presente mes de diciembre y pueda iniciar el año el país con un presupuesto ya debidamente aprobado y sancionado. En la sesión de este martes, la pieza fue enviada a una comisión bicameral que preside el senador Dionis Sánchez en su calidad de presidente de la comisión de presupuesto. Convocó a los miembros para este miércoles a las 10 de la mañana con los técnicos del gobierno. Tanto los legisladores como los funcionarios del área económica coinciden en llamar a las entidades que piden aumento de sus asignaciones a que recuerden que el país atraviesa momentos difíciles. Todos sabemos las necesidades que hay en la República Dominicana y en base a esas prioridades nosotros entendemos que hay un presupuesto equilibrado y que no tendrá mayores inconvenientes en el Congreso de la República. Según el presidente Medina, el presupuesto de 2013 busca la estabilidad macroeconómica, el apoyo a la educación básica con el 4%, el aumento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables, el fomento de la producción y la generación de empleo y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Damaris Ramírez, Informativos Teleantillas.